Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo De Brow Buster, los Jeces Fantasmas Y vamos a ver esta partida, que tal Vamos A ver el tío este que dice Vamos Que si, que la factura no va a ser muy alta, venga Yo te paso la factura, tu pagas y punto No quiere que te atrapemos a los fantasmas Pues ya está Paga, chavalate Vale, vamos allá El constipado no se me va Vale, a ver Bueno, hola Esto es completamente a salvo, señora Los Jeces Fantasmas han llegado Atrás, pringao Eso ni los sueños Ja, 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 ja Eso no suele funcionar conmigo Otro día enseño Vale, va Vamos allá Venga, sube el ascensor Venga, ya estamos arriba Subiendo Vale, machate Prepárate Vale Con mucho gusto De Brickland Vale, va Déjate de charlas Que quiero cazar los fantasmas Vale, ya hemos llegado Vale, a ver Vale, a ver Aquí En este juego lo que pasa es que hablas mucho Vale, que sé Lo que tú digas No sé Ni siquiera me conocía bien En este juego Vale, va Vamos allá Aquí estoy practicando Cómo se saca las trampas Vale, ¿qué haces? Disparas antes de tiempo No es la primera vez Encima se cachondea Tendrás tu ocasión campeón Venga Ocasión Te voy a dar yo a ti ocasión Vale, vamos allá Vale, vamos A ver A ver aquí ¿Me lo cargo o no? Vale, ahora Dispara Ahí lo tenemos Guau Le has hecho ir No es normal Si le he disparado Y no le he dado Pues ha escapado Vale, va Vale, ¿qué pasa aquí? Vamos a bajar la voz Del vídeo Porque no quiero escuchar Al tío este pesado Vale Aquí, ¿qué pasa? Mientras se apunta El escaneo O sea que Mientras lo estoy escaneando Puedo disparar Vale Aquí Hemos sacado Las afas Vale Vale, sí Esos son los mocos ¿No? De moquito Moquito, moquito Que das asquito Y si te moqueo Pues te moqueado ¿No? Moquito Te moqueo Vale, tienes una señal En el escáner Psiconiquinético Podría ser moquete Ectoplasma Fantasma de la gula Recargar punto de control No Vale, el rojo Indica un fantasma oculto El verde indica Una más asquerosa Ectoplasmico El lugar en el que fue moquete Ha atravesado la pared Ambiental O sea, ¿qué quiere decir Que ha pasado por ahí Estar adentro? ¿No? Vale, seguimos Vale, chicos No sé si vosotros Tenéis este juego Pero si tenéis este juego Y os lo habéis pasado O queréis aconsejarme Que hacer Para ir más rápido Pues nada Lo podéis decir Por los comentarios Caliente Very warm Warm ¿Cómo hago? Ya te quedas Vamos Paso Ok ¿Ya te quedas? Enocentes Porque Quo Y ¿Se Se ¿Eres Quioto? Y ¡Estoy rojo! No, no pierdas la señal. No pierdo la señal Eso que parece que me estoy alejando, ¿no? A ver Prueba una otra dirección Vale, ahí está fuerte Ahí no Es el payano Sí, es por aquí ¿Dónde estás? Ahí no A ver, un poco este Está por aquí escondido ¿Dónde demonios estás, moquete? No me digas que estás ahí Estaba escondido detrás del jarrón Sigue a Ray Venga, vamos a seguir a Ray Ray, espérame que voy para allá Espérame, Ray Que voy Está aquí, tirando las trampas Seguro que cuando la quiera tirar No me acuerdo cómo se tira Vale, vamos Vale, vamos A ver, ¿dónde estás? Wow, definitivamente está aquí A ver No me he dado cuenta De lo que he ponido Quiero ir rápido Para que no se haga pesado el juego Con la serie A ver A ver, cacharrito Indícame el camino Cacharrito Cacharrito A ver ¿Qué pasa, tío? Venga ¿Qué dices? No, para ver Todo lo que exploramos Que sí Yo no quiero que me cuentes tu vida Ah, venga, bro Venga 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 Quería Esto A ver Un poco Aquí No, pero estaba Estaba antes Ay Perdona Pues meter la mano por medio A ver Ah, sí Vale Aquí hasta que no aprendes a jugar un poco Pues digo yo Pues que se hace Un poquito Aburrido Por decirlo de una manera A ver si voy aprendiendo A jugar un poco Vale Y se va haciendo Más emocionante Ostras Lo ha moqueado Otra vez ¿Cómo ha podido correr? Estaba corriendo Los ascensores Me ha pillado por sorpresa Uf Otra vez En la película ¿Vale? De los que hace fantasmas También pasó lo mismo Moquete Le moqueó Y al mismo actor O sea Que más o menos Se repite Lo que es En la película Se repite En lo que es El juego ¿Vale? Si no habéis visto Lo que hace fantasmas Pues Es comedia Está chulo Os lo aconsejo Si os lo queréis ver A ver Aquí ¿Qué pasa ahora? El ascensor Subimos al ascensor Vale Mirad ahí Qué cara de pardillos Vale Venga Salimos del ascensor Y vamos a ver Ahí, ahí, ahí Ahí tenemos a Moquete Eh, ya verás Me encargaré Todo el hotel Antes que Cargarme a Moquete Vale ¿Dónde está Moquete? Ostras Me han aparecido más Wow Vaya tela Lo que está guapo Es el color De los láseres Vale Vale Aquí lo que tengo que hacer Yo A ver Ostras Ahí, ahí, ahí Golpear El El ET Polinesios Pues sé que tiene vida ¿No? A ver Ostras Macho Nos vamos a cargar Todo el hotel ¿Tú imagínate? Bueno, está mal el fuego Eh Ya me esperaba Otra cosa Pero bueno Dentro lo que cabe Vale Estamos ahí Vale Ostras Como estamos dejando el hotel Macho Tú imagínate En la vida real Te destrozan el hotel Y encima Tienes que pagar A los tíos estos A los que hacen fantasmas Por capturarte A los que hacen fantasmas Y luego cuando entras Y ves como hasta ha quedado El hotel Todo destrozado La pasta Que tiene que pagar Entre pagar A los trabajadores Que están A los Bueno La pasta Que tiene que pagar A los que hacen fantasmas Y la pasta Por arreglar el hotel Madre mía ¿Sabes? Mira Parece que el hotel Está en COVID Porque no hay nadie Dale Mira tío ¿Qué pasa colega? Va Tras lo que No sé si he tirado La trampa ¿No? A ver Golpear Si hay algún truco Que Sepáis vosotros Al que tenga El juego Y me puede aconsejar Cómo matarlo antes Pues nada En los comentarios Podéis ponerlo Lo que queráis A ver Porque Esto tiene que haber Algún truco ¿No? ¿O qué? De moverlo Hacia un lado Hacia otro ¿O qué? ¿Qué me decís? Vale Venga vamos Polines Tío ¿Qué pasa? Aquí me tenía que poner algo ¿No? De la trampa O algo ¿No? O la tengo que tirar Y ya está Es que Debería Aquí solamente pone Golpear No se tío No se tío No se Algo Algo se me escapa ¿Qué decís vosotros? Tiene que haber Algún truco Para poder Matar Antes a los fantasmas Esto no Vale Porque ahora ya Está inconsciente ¿No? ¿Qué pasa aquí tío? No puede ser Que tenga Tanta vida Algo se me escapa Aquí Bueno de todas maneras Me podéis decir A ver que le bajo un poco el sonido al vídeo Si os gusta esta serie De los que hace fantasmas O no Porque en el anterior vídeo que he subido En el primero Pues la verdad que tiene muy pocas visualizaciones Si yo veo que estos vídeos O esta serie Tiene bastante apoyo por parte de vosotros Pues iré subiendo más Pero si veo que no tiene apoyo Pues no sé si lo subiré o no lo subiré entero a la serie Y también os quería decir Que está en modo fácil ¿Vale? En modo novato Creo que lo he puesto Porque yo como no sé jugar Pues bueno Quería probar A ver que tal era El juego Para subirlo aquí al canal Si os gusta Si no os gusta Y pues nada Lo estoy hoy En modo novato Si os gustara mucho Y queréis Que lo pruebe En modo difícil Una vez que me pase El juego Complete la serie De este juego Pues nada Si os gusta esta serie Y queréis que lo ponga En modo difícil Lo ponéis por los comentarios Pero eso sí Primero quiero probar a ver Cómo es el juego Entero A ver si me lo puedo pasar Vale Otra vez Tienes que hablar A ver Rastrea Moquete Con Peter Y donde está Peter Vale Sacamos aquí A ver Recuperar las trampas Ahora ¿Cuándo se sacan las trampas? Se ve que a lo mejor Las trampas Hay que tirarlas primero Y cuando estás Con el láser Llevar a los Fantasmas Donde está La La trampa Y atraparlos Claro Pero Como estoy probando El juego No sé realmente Qué es lo que hay que hacer Pues no sé Si lo queréis poner Por los comentarios Chorrada Dice Que nadie lo moquea Dos veces Que no Como te pille moquete Verás como te moquea Te va a cambiar El color del traje Chaval Te la va a poner Verde Verde Vale A ver Vale ¿Y ahora qué? ¿Hola? ¿Dónde estás? Asómate ¿Dónde estás? Vale Campeón Vale Vamos a ver Qué pasa por aquí Vamos a subir Un poco la voz Ostras ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué pasa? Aquí no hay nadie Tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bro? Vale, a ver Vale, no toques los mocos Dan asquito Y son estragadamente Asquerosos, ¿no? A ver ¿Y por aquí Por dónde paso? Es guía de espíritus Actualizada Ven la guía de espíritus Vale Mocos negros Fantasma de gula Ectoplasma Hay localizado el rayo de descarga A ver aquí que pasa Focalizar el rayo de descarga Reduce la dispersión del rayo ¿Qué pasa aquí? Aumento de la zona de exploración de objetivos A ver, mejora A ver, aumento de la zona de explosivos Desplosión de objetos A ver, aquí ¿Qué hacemos aquí? A ver, ve la guía de espíritu Se lo acabamos de ver Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por dónde paso? Eh, sí, disparo Preparación de escáner Psicokinéptico Ven aquí, ven aquí. Si, ¿y ahora qué? No pensé que le doy. Voyatelo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Voy, 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 voy. Como lo cargo. A ver, por eso ocupan alimentos. Esto me excepciona algo. Mira, para meterlo en la entrada tienes que atraparlo. Para atraparlo se utiliza la otra mitad de la manguera. Vale, rayos de descarga. Utiliza rayos cantados para quitar los obstáculos en el medio. Vale, ¿y ahora qué? Rayos de descarga. ¿Y eso es todo? Tienes estar todo donde quieras, nos quedamos. Ahora sí que he podido pasar. Ay, antes, ¿por qué no podía? Porque a lo mejor no sería por el otro sitio. Vale, a ver dónde están. Vale, a ver. Ves, pensé que ese hombre dijo que Rodríguez es un par de cosas. ¿Vale? ¿Vale? ¡Boquete! ¡Te he visto, Boquete! Mira, mira. Zampa, zampa. Tanto le costaré como una ensalada de vez en cuando. Vaya por refuerzos. Vaya tela. ¿Cómo voy a dejar el hotel? Bueno, ¿cómo voy a dejarlo? ¿Cómo vamos a dejar el hotel? Vaya tela. Ostras, cómo se ríe el moquete. Preparo el escaneo psiquiétrico. Vale, he tirado la trampa. ¿Y ahora qué? Potenciar, reducir ecoplasma. A ver. Vapor qué. A ver. Vale, ¿este por qué? Peter, muévete. Peter, ¿qué pasa? No estaría mal que de vez en cuando el juego, pues, tuviese como una brújula, ¿vale? De darte una orientación de dónde están los fantasmas. Porque aquí, ya te digo. A ver. Vale, bien, bien, bien. Eso es, colega. Estamos haciendo su guerra monstruito. Si es monstruito, va a hacer que nos carguemos todo el hotel, colega. Madre mía, cuando vean... Todo el destrozo que estamos haciendo. Golpear. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora golpear y a ver si lo puedo meter dentro de la trampa. Vale. Pero, lo tengo que dirigir a la trampa. Claro, pero... Mira cómo se ha quedado. Vale, 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 que lo tenemos. Vamos. Vale. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa, tío? Así que tiene vida, ¿no? Monquete, muere. Se te van a quitar las ganas de monquear a nadie, colega. Ahí, ahí, un poco más, un poco más. Ahí está la trampa. Ahora, ahora, ahora. ¿Cómo vas? Ahora. Ahora. Baja, baja. Baja. Ostras, ¿se ha escapado? Ostras, ¿se ha escapado? Polinesios, ¿como qué te ha hecho? Pero vamos a ver, tío. No te lo lleves para allá. Ahora. Ahora. Polinesios, tío. Este parece tonto. Ahora. Por fin, tío. Perfecto. Uf. Ves, vaya, vaya. Eso le enseñará a ese mi cerebro el saco viscoso a no monquear a Peter. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vale, vale. Eso está bien, colega. La sala de baile. Ay, ¿qué quieres, tío? Es lo que hay. Vaya tela, la verdad. Es que nos hemos pasado, tío. Uf. Esto es terrible. Esto es terrible. Ay. Pues colega, lo arreglas. Vale, Ray. Tenemos que hablar de hombre de plasta. No tenemos a poco. No tenemos a poco. No tenemos a poco. Ostras, aquí la que se va a armar, tío. Atrapa a los botones. ¿Qué dices, tío? Que los botones se han convertido en fantasmas. Vaya tela, ¿no? Vaya tela. ¿Cuántos hay? Bueno, chicos. Sí que os agradecería, ¿vale? Que si os gusta esta serie de los que hace fantasmas de Brow Buster. ¿Vale? Si os gusta esta serie, pues que le deis un gran like y suscribiros al canal, chicos. Es gratis. Si veo que lo apoyáis mucho, subiré más vídeos más a menudo, hasta acabar la serie. Si veo que no os gusta, o gusta poco, pues no lo subiré tan a menudo. Si veo que os gusta, pues lo subiré más seguido. Y si os gusta mucho y queréis que lo juegue en modo difícil, lo podéis poner en los comentarios. No sé jugar, ¿vale? Es el segundo capítulo que subo de esta serie, ¿vale? Y poco a poco quiero ir aprendiendo y a ver si el juego, pues, se hace más interesante, ¿vale? Quiero ver a ver los monstruos que salen. Ya lo tenemos casi. Con que nada, depende de vosotros, si subo un vídeo más a menudo, subo la serie entero o no. A ver si es apoyada por vosotros. A ver si salen otro tipo de fantasmas. A mí me gustaría que saliera el fantasma que sale en la primera película como monstruo. Porque está muy chula. Pero bueno. A ver aquí si no la pasamos. Vale, reducción, retroceso. A ver. Aquí, claro, creo que conforme vamos matando a los fantasmas o atrapándolos, ganamos dinero para mejorar las armas. ¿Ves? Bueno, ahora conforme atrapemos a los botones, iremos dejando la serie por aquí. Con que nada, chicos, recordaros que si os gusta la serie, que le deis a un gran like, que no cuesta nada. Suscribiros. Y así, pues, subiré la serie, pues, con más alegría y más ánimos. Perdón. A ver qué dicen. Llegamos casi 35 minutos grabando el vídeo. Y creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver qué pasa, tío. A ver, lo que me tengo que asegurar es de... quedarme en un punto de control diferente, para cuando haga otro capítulo de la serie, pues, seguir donde estamos. A ver, ¿dónde está el punto de control? Esas son las trampas. A ver qué pasa por aquí. A ver, por aquí tienen que haber fantasmas, eh. Ostras, tío. Cómo se le va, colega. A ver, vamos a darle un poco de voz. Eso es el punto de control de la calle. No creo que sea la otra. No creo que se le va. No creo que sea la otra. De esta modo. Por aquí. Parece que está en la puerta. ¡Mira! ¡Que guapo! Vale chicos Lo vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Un fuerte like chicos Y nos vemos en el próximo vídeo A ver que pasa aquí Vale, lo dejamos por aquí ¿Vale chicos? ¿Qué os parece? Sí Lo vamos a dejar por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Un saludito Hasta el próximo vídeo Chao, chao